¿Qué es el presidente de la nación? Yo primero no lo sé. Él tal vez vio un enano y lo quiso alzar. No tiene ningún sentido pensar si era un niño o un enano. Alzó una persona que le estaba historiando... Y no nos podemos meter en la cabeza de Bolsonaro para saber qué estaba pensando. ¿Por qué no puede alzar un enano? ¿Cuál es la diferencia? No alza a personas más grandes porque son más pesadas, qué sé yo, no sé. Capaz es más difícil pensarlo, pero realmente, perfectamente eso puede haber sucedido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!